El puño de la mano, si dicen... Nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Le apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Soboren en tus alzas cuando sientas ganas de jugar conmigo Que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Veré como le hago para sanar del vicio de sentir tus labios Paré por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida huella que amlegable vida que realice aceptarlo rígido a la real mis fantasías Amén.